Y aquí en Estudios, a nivel local, lo tenemos a este caricaturista que ya es internacional, ¿eh? Internacional, sí, 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 nos va a contar un poco sobre eso, a nuestro querido Fabián Zacaría. Bienvenido, Fabián, a nuestro programa. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, contento de que estés acá, ¿eh? La verdad que un gustito. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias por... Por el regalo, ya lo vamos a estar atentos que vamos a estar subiendo en nuestras redes el regalito, que es un lujazo eso, por favor. Gracias, gracias. Y se aprecia un montón. Bueno, me alegro. Bueno, Fabi, contanos un poquito tu historia, desde cuándo te dedicás al arte, en la parte de dibujo, en la expresión con las manos, ¿no? Y con mucha actividad, últimamente, te vemos por todos lados. Sí, haciendo un poco de todo para surcar las vicisitudes del país. Pero no, sí, siempre, en realidad siempre estoy haciendo de todo, me gusta estar involucrado en todo, digamos, lo que tenga que ver con el arte. Realmente, empecé muy chiquito, o sea, van a preguntar cuándo, no me acuerdo, en realidad, carré un lápiz. O sea, tres, cuatro años, cinco años, era una fascinación por el dibujo. O sea, arranqué ahí muy chiquito y me fui metiendo de a poquito en épocas de escuela, viste, con lo que es primaria, secundaria, siempre, siempre dándole al dibujo. Y bueno, es lo que después se convirtió en un modo de vida, digamos. Gracias, gracias a poder meterle así, con tanta constancia y tanta dedicación. Después tuve la oportunidad de involucrarme con gente que estaba metida en algunos temas artísticos y bueno, ahí arrancó todo. Sí, bien, Oski, recién, Oski Diviase, que él hace murales con mosaicos, esta rama del mosaiquismo que es tan linda y nosotros también podemos experimentar. Él define, cuando trabaja con esto, como una terapia. Bueno, vos, ¿cómo definís cuando estás con el lápiz? ¿Cómo lo definís? ¿Qué sentís cuando dibujás? Y bueno, es eso, para los que hacemos esto y estamos en el arte, el dibujo, la pintura, ya sea el grabado, bueno, mosaiquismo, muralismo, es, para mí no es un trabajo, digamos, nunca lo consideré un trabajo. Porque en realidad, para mí es levantarme, sentarme frente a la compu, frente a una hoja, frente a lo que sea, y ponerme a explayar, digamos, dibujar. Para mí es una terapia realmente, porque en realidad es lo que nos gusta hacer para lo que nacimos y bueno, entonces no lo considero un trabajo, o sea, un peso, ¿no? El tener que levantarme, decir, uy, viste, como tengo que ir al laburo, tengo que... No, para mí no, o sea, es un disfrute, siempre es un disfrute, ya sea que haga, para mí, particular, lo que sea, o sea, trabajo, encargos, este... Siempre estoy todo el tiempo generando, ya sea con lápices, con aerosoles, con pinturas, acrílicos, pero siempre estoy, todo el día, en la cabeza estoy craneando cosas ahí, bueno, y va pasando la vida. Pero bueno, es eso, básicamente. Una vez escuchamos la frase arte y rebelión, es lo que nos queda. Bueno, la rebelión por la rebelión del artista, de provocar, de conmover, pero todo eso de la sensibilidad diferente que tiene el artista para provocarnos a nosotros, para conmovernos y llegar con eso, tiene que salir de algún lado, viene de alguna creatividad, no es casual, muchas veces viene, qué sé yo, desde la literatura para escribir una canción en un músico, tiene que venir con alguna influencia desde niño, si bien muchas cosas empiezan jugando, como el instrumento, empiezan jugando y se viene generando eso. ¿Hay una construcción para llegar a eso? En realidad, sí, digamos que el artista se va construyendo a medida que va, obviamente, incorporando conocimiento, información, uno arranca, como decís vos, con algo lúdico, que lo hacemos todos, yo creo que todos ustedes también habrán agarrado un lápiz, habrán experimentado en una pared, donde sea, cuando éramos chiquitos, llega un punto en que el niño deja, no sé por qué cuestión, deja el lápiz, deja de dibujar, de pintar, por ahí le surge algún deporte, y después estamos los loquitos, como yo, que seguimos con el lápiz, porque genera una pasión en la persona, y no lo larga nunca, y crece con eso, y va incorporando, como te decía, información, te empezás a nutrir de artistas que uno admira, como pasa con la música, obviamente lo mismo, uno ve al cantante, al músico, al guitarrista que le gusta, y bueno, calculo que ir por ese lado, en el dibujante pasa lo mismo, uno empieza a experimentar, a ver, ¿quién es este tipo?, ¿quién hacía estas tapas de tal revista?, empezar a buscar información, y de esa forma te vas nutriendo, y vas generando tu propio estilo, y tu propia forma de dibujar, también, obviamente. Exacto, porque la mirada a veces crítica empieza a aparecer, una mirada diferente a lo que nosotros podemos percibir, a veces en un dibujo, y bueno, está eso, de empezar a incorporar cosas, pero también a descartar, y quedarte con un propio estilo. Sí, obviamente, uno va buscando, siempre uno lo que busca es un estilo propio, tratar de que alguien vea un trabajo tuyo y sepa que es tuyo, que no es una copia, una mera copia de alguien, o más allá, y como te decía, siempre estás inspirado por grandes artistas, sobre todo acá en el país, que tenemos miles de liderosos totales, y uno creció viendo a esos monstruos, digamos, ¿no?, y tratando de copiarlos, entre comillas, o tratando de llegar al nivel de ellos, y bueno, en esa búsqueda uno va encontrando su propio estilo, y después, bueno, ya fluye eso. Como decía yo, que ya sos internacional, contanos un poco que tus trabajos vuelan por todo el mundo. Sí, bueno, la caricatura me dio la oportunidad de poder llegar a un montón de lugares, digamos, trabajo mucho con encargos, que me piden no solo de acá del país, sino hago muchos encargos para afuera también, en un momento hice ilustración infantil para libros también, que también eso me abrió la puerta a poder dibujar para editoriales de acá, nacionales y también de afuera, o sea, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, y después con la caricatura también, la oportunidad de que por medio de las redes te conozcan y te pueda hablar gente de cualquier punto del mundo, digamos. Sí, 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 claro. O sea, te hablan en cualquier idioma, te preguntan si puede hacer tal o X encargo. Incluso, Fabián, el intercambio de trabajos para conocimiento entre colegas. Sí, sí, también, también. O sea, si vos chequeás mi Instagram, la mitad de las personas que sigo van a ser artistas del tema relacionado al arte, al dibujo. Entonces te vas contactando y demás, y después gente que por alguna casualidad vio tu feed ahí o vio tu página, y te contactan, te preguntan si podés hacer tal laburo y tal otro, y bueno, y así han surgido laburos para lugares que ni yo me los esperaba. Hice laburos para Egipto, para Australia, qué sé yo, para Europa, Europa un montón, España, Italia, Alemania, siempre salen, ¿viste? Y bueno, una alegría también, que anden dando vuelta por ahí algunos laburos. Fabián Zacarías está hablando con nosotros en Malos Conocidos en esta noche de sábado, y desde esos trabajos lúdicos en el ambiente de la casa a la exposición pública, el primer trabajo público, si está en la memoria, más allá de las etapas que uno va creciendo artísticamente en la creatividad y en la perfección, ¿no? Sí, sí, arranqué, digamos, con el dibujo en vivo también, porque lo que hago es mucho dibujo de tablero, mucho trabajo de estudio, pero también tengo una parte que relaciono mucho con la gente, porque trabajo en vivo, ya sea en fiestas, en eventos, en ferias, en temporadas de verano. Entonces tengo mucho contacto con el vivo, con el trabajar con la gente ahí sentada, dibujos que los hago en 10 minutos, 8 minutos, y eso me permitió también una fluidez, una rapidez en el dibujo, o sea, trabajar con gente constantemente, con mucha gente, pero tiene su lado lindo, o sea, todo es su lado, su costado, digamos, interesante, ¿no? Porque la gente busca eso, parece que no, pero hoy estamos en el 2023, voy a decir, ¿quién se va a hacer una caricatura en vivo, en la calle? Y sigue funcionando, la caricatura es algo que sigue funcionando. Sí, qué bueno. Es como, qué sé yo, como llevarte un souvenir, ¿viste?, de la costa, que te llevas el caracolito, bueno, es como que la caricatura es una impronta, y no, me llevo la caricatura, ¿viste? Y voy a decir, mirá, y sigue funcionando, año tras año, siempre gusta, ¿viste? Y se va repitiendo. Y eso de lo personalizado también le sucede a muchos que hacen desde las remeras, un montón de cosas, que bueno, más allá de incorporar los gustos personales, también está la cara del cliente, vamos a decir, cómo se va con ese trabajo, ¿no? Claro. Porque hay momentos donde no tiene precio esas cosas. Claro, claro. Sí, bueno, es como una especie de souvenir totalmente personalizado, porque no te llevas algo del lugar, sino que más, te llevas un arte y, bueno, estás llevando tú, la versión de tu caricatura hecha por un artista, que puede variar, digamos, ¿no? Tantas veces, como tantos artistas hay, son diferentes, ¿no? Vas a encontrar un artista que dibuje igual al otro, todos tenemos una mirada distinta, una forma de ver las cosas, y, bueno, es lindo eso de llevarte algo, ¿no?, hecho en el momento, en vivo, por ahí y darte reflejado ahí y decir, ah, soy yo, mirá. Exacto. Y tu ojo, ¿no?, porque hay que destacar que, bueno, los que pasamos por estudiar arte, cada uno se destaca en algo, en lo personal, para mí los paisajes son re difíciles, pero yo a mí me encantan los rostros. Bueno, en tu caso también te perfeccionás, que a lo mejor al que le gusta hacer paisajes dice lo mismo del que lea. Claro. Para mí un rostro es re difícil y hacen unos paisajes que parecen tan reales. Bueno, ¿no?, esto, que cada uno se destaca en algo, y en tu caso es esa mirada que tiene que ser muy fina, muy importante a la hora de dibujar esos rasgos, si bien lo tenemos que, porque el caricaturismo es exagerar, ¿no?, un poco exagerar esos rasgos con un poco de humor, a través del dibujo y del lápiz, que no es fácil, ¿eh?, porque no todos lo pueden hacer, pueden captar eso, ese ojo tan fino, ¿no? Claro. Y las nuevas técnicas. Sí, también, también, también incorporando todo, sí, obviamente, pero bueno, lo que tiene la caricatura, a mí me atrajo, no sé por qué la caricatura, yo hago de todo, en realidad, si tengo que hacer, digamos, algo figurativo, un paisaje, algo realista, sí lo hago, un retrato, pero siempre vuelvo como a la caricatura, que es como la, no sé, es lo que más me atrae, me atrajo siempre, de chiquito, esa cosa de, bueno, de ver un rostro como, de alguna forma, como, no deformado, porque la palabra no es deformado, sino exagerado, como dijiste vos, pero que a la vez está ahí el tipo, ¿viste?, vos lo ves y decís, mirá, está ahí, y siempre me llamó la atención eso, cómo estos tipos lograban, lograban eso, y bueno, yo me crié y crecí en la época, en la década del 80, o sea, yendo a la primaria, en los 80, tengo 46, entonces, en esa época estaba muy en auge todavía la revista Humor, la mítica revista Humor, con tapas de Casiol, Izquierdo Brown, Nine, o sea, tremendos artistas de acá del país, y yo me acuerdo que era chico, iba a una feria de barrio que había allá en Lanús, donde yo vivía, en Buenos Aires, y el tipo vendía y canjeaba revistas, libros, ¿viste?, que se usaba mucho eso, te llevo un par, me llevo estas, bueno, y tenía pilas de revistas Humor, Sex Humor, Satiricón, que eran todas las de esa época, y yo me clavaba ahí, o sea, fijo ahí, mi vieja, vamos, ¿viste?, de los pelos me llevaba, y hasta que no me llevaba alguna revista de Humor, alguna de esas, no paraba, no paraba, porque yo la llevaba, llevaba a casa, y era copiarla hasta el hartazgo, hasta que me salga, lo más parecido posible, digamos, las historietas que tenían, el contenido de esa revista. El contenido, bueno, ni hablar, pero en ese momento yo era muy chico, no tenía noción de la política, del contenido que tenía esa revista, pero sí se aflacheaba con las tapas, entonces por ese lado entró, te estoy hablando, tenía 8, 9 años, 10 años, entró el tema de la caricatura y no se fue nunca más, digamos, yo le agradezco a todos esos monstruos que hicieron, digamos, que quedó obnubilado ahí mirando las caricaturas, y dije, quiero hacer eso, dije, yo quiero hacer esto. Te abrieron el camino, bueno, yo confieso que de niña coleccionaba, arrancaba las hojas de la revista cuando salí y las coleccionaba, las coleccionaba, un tiempo las tuve, después las tiré, porque, pero de niña hacía eso, y después trataba de copiar, de copiar los dibujos, porque era, es algo, bueno, cuando alguno lo tenés adentro, viste que es algo imposible de frenar. No, no, sí, sí, es así. ¿Experiencias con artistas que has hecho caricatura, que has entregado trabajos personalmente, o que te han escrito por privado? Sí, sí, un montón, un montón, la verdad que muchos, o sea, todo lo que subo yo a las redes, al Instagram, por lo general siempre robo, yo a los músicos o a los actores, y por lo general una respuesta ahí inmediata, ¿viste? O sea, muchos, ahora no se me vienen muchos a la cabeza, pero... León Gieco, tengo la imagen de León Gieco. Sí, Gieco, sí, sí, Gieco, subí ahí varias, y hasta él las ha compartido en su feed y me ha hablado, y actores, actores de acá, de afuera, actores del Patrón del Mal, de la serie Escobar, los he dibujado, los he robado, y después conversaciones con el tipo que quiere que le mande el dibujo a México, donde vive, en el DF, el original, ¿no? Porque yo colecciono arte y esto, y bueno, te sorprendés así, ¿viste? Guille Bonetto, el cantante de Los Cafres también, pero hablándome, o sea, conversaciones en el Instagram, y digo, ¿viste? Esta gente que está en una, y no, súper humilde, así como... Llegar a lugares impensados. Impensados, yo lo hago solo por el mero que, bueno, a ver si lo ven, por ahí lo ven, y que le guste el laburo, porque uno lo hace con esa intención, digamos.